... Estamos en plena montaña palentina, las vistas, Manuel, no pueden ser mejores. Son preciosas, desde aquí divisamos toda la Sierra del Brezo, todavía con nieve, que ya hace 15-20 días que no nieva, pero todavía aguanta. Digo, este pueblo, venir aquí a vivir, dice, pues mira, he estado dando vueltas ahí por los pueblos, me dijiste. Llevaba ya unos años buscando... Dice, y él llegaba a este pueblo y dice, de aquí no me muevo, he visto el pueblo y de aquí no me muevo, y aquí te quedaste. ¿Qué es lo que más le gustó del pueblo? No lo sé, los alrededores están muy cerquitos de la montaña, siempre me ha gustado mucho la montaña. ¿Y el pan que más gustan los vecinos de aquí, de Villalbeto? Pues el pan redondo, sí. Este cazo aquí colgado, le ha puesto un vecino para que la gente pueda beber. ¿Y beber a la gente? No sabemos si se beberá o no, pero bueno. Aquí tiene buena compañía, ¿no? ¡Hombre de mí, está cómoda! Sí, sobre todo defensa. Yo creo que está pidiendo que la acaricien un poco. Claro, es lo único que pide. Una mano, venga, levanta, vamos. Ven. No quiere. No quiere. Lo único que tiene ahí, tiene que salir unos guisos buenísimos. Si tenemos calidad, sale calidad. Chorizo que hemos hecho hace un mes, que es de venado. De venado y de cerdo, de mitad y mitad. Está muy bueno. Es de un tronco de roble, que apareció trayendo un viaje de leña, y es tal cual. Con los ojos, con todo como está. Se le ha ido ya la corteza, y le han hecho, bueno, la boca se la han hecho. La presa del Arroyo de Villafría, que está prácticamente finalizada, faltan cuatro cosillas. Mover unas torretas de alta tensión para poder empezar a embalsar en condiciones.